Hola, hoy te traigo estos hermosos platitos tipo pizarrón de plástico. Son muy útiles para los que nos dedicamos a las mesas de dulces o para postres, o exhibir algún alimento para degustación. Estos hermosos platitos son muy pequeños, miren 10.5 centímetros por cada lado. Elaborados en plástico, de grado alimenticio. Pueden colocar cualquier postre en él o lo que quieran ustedes exhibir, debido a que es en forma de pizarra y tiene función de pizarra. Podemos escribir algún detalle o tipo en él. Ejemplo. Yo tomé un gis y coloqué de amo. Se ve muy lindo. Podemos borrarlo con un pañito húmedo. Con nuestros dedos. Escribir y escribir cuantas veces se quieran. Espero te guste este detalle. Los tenemos a la venta en Son Decoración, México.